Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, la verdad que vayan a ver este video, verdad amigos, pues aquí ya tengo las dos gallinas, verdad, que había prometido el suscriptor Sergio, muchas gracias Sergio por darnos aquí, verdad, y por cumplir también, verdad, ya tengo aquí, miren, las dos gallinitas que nos vamos a hacer ahora, verdad. Hoy 24, pues, y les deseo también a todos, feliz navidad, amigos y amigas, como pueden ver, pues, y verdad, otra cosa también, mil disculpas que no pudimos hacer ayer el envigo, porque estuvimos muy atrasados lavando carro, verdad, porque siempre para esta fecha, pues, se llena bastante, verdad, no nos queda ni tiempo para ir a comer, verdad, entonces, aquí les muestro ya las dos gallinas, que vamos a tener más tarde, van a ver ustedes ahí, verdad, como me van a quedar estas linduras gallinas, porque están gordas, va a quedar bien sabroso el caldito de, lo más aterrizado, verdad, entonces, pues, vamos a, hasta allá vamos a ver. Bueno, esta, esta nos va a costar matarla, dijo, porque es pelona del buche, andale, vamos a trabajar, una escalera, ¿no vas a cruzar una vara de esas ahí? Sí, voy a cruzar una vara, yo pensaba hacerla ahí en la esquina, pero mejor aquí, me voy a dejar. No, la escalera, la pones ahí, la atrabas. Esta más rama, Amarrando Ahí está Solo aquí, nada más la marras Ah, pero Tenía que ver la cruzada primero A la de la niña Aguanta No, no, no ¿Cómo es matar la gallina? Yo no sé Primera vez que voy a matar alguna gallina No, 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 no ¿Cómo es matar la gallina? ¡Suscríbete! ¿No vas a amarrar la otra? No, una es primero porque como papalotea Tienes que hacer una primero El gajo murió ya ¿Te acuerdas la vez que me maté un pollo que me salió arriado? Sí, salió en carrera, huyendo Ya está preparada, ¿verdad? ¿No vas a afilar el cuchillo? Ahora le digo que lo hubiera traído para afilarlo Porque no creo que tenga estilo Estas son las tocas llenas que había prometido El suscriptor Sergio Va a seguirte tu video Bueno pues amigos Aquí llevo ya la lima Para afilar el cuchillo Y este Como les dije, les deseo Feliz Navidad Y un próspero año nuevo, ¿verdad? Y pues Estos son los primeros preparativos que yo tengo Matar las gallinas Sí, son las gallinas Tienes que quedar bien filudo ¿Qué? Porque no, no parte No corta Probablemente Nunca Sí, se usa Esperanza Pero como unos 5 dólares el encargo fue entregado el encargo fue entregado 100 dólares fui a entregar que mandaron y 50 que nos mandaron a nosotros para la gallina y para los puertos pero como teníamos que comprar verduras tenemos que dar 5 dólares cuentas cabales cuentas cabales y amistades largas ya saben que les vas a hacer ya abrieron ya así que nos vamos despidiendo y nos vamos en el próximo video feliz navidad para todos saluditos y bendiciones amigos gracias gracias